¡Vamos! 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 Sí mentira, te pido los dedos, te desatar. Aquí están los niños, dinero de todo, ¡Vamos! 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 Ahí se los llevan a desaparecer, la mano, la que va a escuchar. ¡Vamos! 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 ¡Soy para allá! ¡Soy para allá! ¡Soy para allá! ¡Hay de siempre que se pueda! ¡Mirévense, estudiante, revisa la buena nota! ¡Soy para allá! ¡Soy para allá! ¡Soy para allá! ¡Soy para allá! ¡Hay todo el mundo! ¡La vuelta! ¡La vuelta! ¡Pago sin nada! ¡Todo el mundo acabe la vuelta! ¡Soy para allá! ¡Soy para allá! ¡Soy para allá! ¡Soy para allá! ¡Se hace la misma mayoría! ¡Ya llegó lindos cerca! ¡La vaca! ¡Soy para allá! ¡Soy para allá! ¡Soy para allá! ¡Pero un coro en coro! ¡No quiero escuchar! La chica, la chica, la chica La chica, la chica Esta sí que cantan De ser bacala Pa' que vayan de conmigo De ser bacala De ser bacala De ser bacala Y donde están los caballeros Vamos a cantar ¡Está listo! ¡Eh, ya, ya! ¡Esto es bacala! ¡Vamos, ven! Muchas tranquilas Ya tenemos Cuenta allá Cuenta allá Pa' que vayan de conmigo De ser bacala Tañ edad ¡Empeñed es abraza! Ya tenemos Entre una buena Ya tenemos Cuenta allá Cuenta allá Cañe los sueños tienen Mas y mi sol No vamos pa' northeast vamos a plantar que se puso vamos a la que te va ¡Vuele para allá! ¡Vuele para allá! ¡Las niñas nicoñas! ¡Las niñas nicoñas! ¡Que vos es la vida! ¡Vuele para allá! ¡Vuele para allá! ¡Vuele para allá! ¡Vuele para allá! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Echo el mundo, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡É que no rígase, ¿no? ¡Cállate, vámonos! ¡Venga, venga! ¡Vamos! ¡Vamos a la madera con la madera! y cuando venga te decimos vuelta uno dos y tres brinca 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 vuelve a ir dos tres así 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 ¡eh! 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 ¡vamos! ¡eh! 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 ¡viste! ya llegó la plena ya llegó voy para allá 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 y este moro como va voy para allá hay voces que dejas atrás voy para allá pero que no, pero que no para voy para allá A ibarra va a darle como más. Si el fiel se diste busca la pena. En la pena vive que en realidad va a quedar. En la cara se ac todo lo ha vuelto, lo ha vuelto, lo ha vuelto allá. Y ese suelo, como va. Baila va a poderse a gozar. ¡Voy! ¡Voy a ir por la palla! ¡Voy a ir! ¡Era cosa! ¡Era cosa! ¡Vuelve esta forma! ¡Vuelve esta forma! ¡Vuelve a los dos! ¡Vamos! ¡Y cae el mundo mexicano! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Váil a dos! ¡Era cosa! ¡Vé! ¡Era cosa! ¡Váil! ¡Váil a dos! ¡Váil a dos! ¡Váil a dos! ¡Váil! ¡Váil a dos! ¡Que se va a venir! ¡Váil a dos veces conmigo! ¡Dicen! ¡Deyreo! 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 ¡Vuelve para allá! ¡Otra vez! ¡Acabó! ¡El fútbol! ¡Quieren otra! ¿Cómo que? ¡Lo tengo que hacer! ¡Oye! ¡No le fútbol! ¡No le fútbol! ¡Seguimos! ¡Los vamos! ¡Ah! ¡Como me gusta la fútbol!